Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Sin la presencia de diputados de Morena, Partido Verde y PRD, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, entregó el segundo informe de gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo al Congreso del Estado. Por su parte, la diputada del PAN y presidenta del Congreso, Marta Delgado Zárate, aseveró que la entrega del informe del gobernador se trata de un ejercicio de rendición de cuentas y acceso a la información pública. Delgado Zárate aseguró que será un análisis minucioso y con madurez política al informe por parte de los legisladores. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, a fin de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos sin ser criminalizadas. En sesión del Pleno del Congreso, la diputada Magdalena Rosales Cruz explicó que su propuesta de reforma al Código Penal del Estado contempla cuatro excluyentes de responsabilidad, los cuales son cuando el embarazo ocurra a raíz de una violación o por inseminación artificial no consentida. Solo 11 de los 46 municipios pagan más de 13.700 pesos mensuales a sus policías municipales, mientras que el resto tendrá que incrementar el salario de sus elementos para poder acceder al recurso del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal. Las cifras expuestas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado revelan que los municipios que ya superan dicha cantidad son a Tarjea, Celaya, Coroneo, Irapuato, Jerecuaro, León, Pénjamo, Salamanca, Silao, Tarandocuado y Jichu. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo que te presenta Alberto Martínez. ¡Gracias!